Como no voy a amarte, gloria a tu nombre Jesús, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre Dios. Te amo, te amo Jesús, yo te amo, te amo Jesús, yo te amo. ¿Cuántos son capaces de decírselo? A ver cuántos le aman, por favor. Te amo, te amo Jesús, yo te amo. Te amo Jesús, yo te amo. Te amo Jesús, yo te amo. Te amo, tu iglesia a ti canta. Te amo, te amo Jesús, yo te amo. 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 Y no me canso de cantarte que te amo. Te amo Jesús, yo a ti te amo. Te amo Jesús, yo a ti te amo. Te amo Jesús, yo te amo. Cántalo al Señor, cántalo, cántalo. Te amo Jesús, yo te amo. Te amo Jesús, yo te amo. Te amo Jesús, yo te amo. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Ay, cuánto te amo. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Mejor un día en tu presencia que mi luz fuera de ella. Te ame el amor